Misterios de la Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. La mujer del cuadro es Lisa Gerardini, su marido encargó la obra. El emperador francés Napoleón Bonaparte tuvo a la Mona Lisa colgando en su habitación. El cuadro es más pequeño de lo que tú probablemente piensas. Mona Lisa es probablemente el cuadro más famoso, más estudiado y más visitado del mundo. Algunos reclaman que la ausencia de cejas son prueba de que la Mona Lisa es una obra maestra inacabada. Alguien lanzó una piedra al retrato. En 1911, Mona Lisa fue robada del Museo Louvre. Miles de personas se quedaron mirando al vacío en la pared y dejaron flores y notas. Pablo Picasso fue sospechoso en el robo, pero encontraron que era inocente y lo liberaron. Vincenzo Perugia, un empleado del Louvre, sacó el cuadro del museo debajo de su delantal. Después de dos años, lo encontraron intentando vender Mona Lisa a un comerciante de arte. Mona Lisa tiene el seguro más alto de cualquier pintura de la historia. El cuadro está dentro de una caja blindada a prueba de balas para prevenir cualquier lesión. La característica más famosa de la Mona Lisa es su sonrisa misteriosa. Su sonrisa parece que cambie, pero en realidad es tu forma de pensar lo que cambia. Se ha sugerido que esta pintura puede ser un autorretrato. El artista moderno Marcel Duchamp añadió un bigote y barba a una reproducción de la Mona Lisa.